La Paz de Dios hermanos, nuevamente estamos unidas, para alabar el nombre de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con el himno número 43, que a su letra dice, Los niños son de Cristo. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 joyas de Salvador. Están en esta tierra, con dulce y santo amor. Los niños son tesoros, pues queda el cielo azul. Un refugio y desparce, ignoras de aflicción. Joyas, 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 joyas de Salvador. Están en esta tierra, con dulce y santo amor. Los niños son estrellas, de grata claridad. Y a re Jesús se anuncia, al mundo su verdad. Joyas, 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 joyas de Salvador. Están en esta tierra, con dulce y santo amor. Los niños son de Cristo, por ello se vendrán. Y con él para siempre, dichosos vivirán. Joyas, 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 joyas de Salvador. Están en esta tierra, con dulce y santo amor. Esto ha sido para la obra y gloria de nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.